A ti solo adoro, a ti Señor, te doy mi corazón, te doy mi corazón. Hoy también, estos días, en estos meses, está concluyendo una etapa en la historia ya larga de nuestra Escuela de Magisterio. Concretamente concluye la etapa que se inició el año 1974, cuando había concluido una etapa gestionada por las jesuitinas y entonces el arzobispo de Valladolid, Monseñor Romero Menjiba, pidió a las congregaciones religiosas su colaboración para la continuidad. Después de tantos años, 37 años se dicen pronto, de dedicación personal, de esfuerzos también económicos, de entrega institucional, de colaboración leal, en medio de la diócesis y de la sociedad, está terminando esta etapa. Y continúa, gracias a Dios, la misma Escuela, porque se está abriendo una nueva etapa. pensábamos hace un cierto tiempo y hasta hace unos cuantos meses pensábamos que terminaba de esta forma la Escuela, que se concluía con una etapa también la historia de nuestra Escuela. Pero, gracias a Dios, no va a ser así. Hay una perspectiva fundada que nos mueve a la esperanza después de una sorpresa que confiamos abriera una puerta y la está abriendo. Para posibilidades de futuro, ciertamente, encaramos la nueva etapa como se encaran las etapas incipientes, conscientes de nuestra fragilidad, pero también empeñados en nuestros propósitos. Estamos convencidos de que las necesidades de la relación Iglesia-Sociedad, Iglesia-Cultura, Iglesia-Educación, que dieron origen a la Escuela y que en los diversos momentos de su trayectoria han sostenido el sentido de la Escuela, hoy también esas necesidades y, si se quiere, más acuciantes todavía, existen para la continuidad de la Escuela. Solo en tu amor me hace suerte, solo en tu vida me hace suerte, frente a lo que inicialmente pensábamos, no va a ser necesario concluir esa etapa con una liquidación, sino con una transformación. Una transformación que nos va a exigir buscar un equipo tan bueno, no digo mejor porque va a ser difícil, como el que ha regido la Escuela durante este tiempo. Tenemos que cumplir, por supuesto, todos estos trámites de carácter legal, de carácter disciplinar, pedir autorizaciones de los nuevos grados, reunir las dotaciones materiales y personales, etc. Pero estoy seguro que lo vamos a conseguir, si no es tan rápidamente como queríamos, pues en un plazo prudente. Un plazo que además, puesto que instituciones como la Iglesia Católica y como la Universidad sabemos, debemos aprovechar para asegurar la mayor, dar el mayor contenido a una de esas CES que hemos manejado antes, que es la de la caridad. He experimentado un cambio importante desde el punto de vista de lo que tenía que estudiar, comparándolo con la otra carrera superior que estudié anteriormente, en la cual los conocimientos que aprendía eran para mí. En cambio, en magisterio, todo lo que aprendemos está enfocado a los niños. Pienso que en un día como hoy, en el que se ven culminados todos nuestros esfuerzos, solo puedo tener palabras de agradecimiento. La huella que todos nos llevamos, tras estos años de formación, será imborrable y nos acompañará siempre en nuestra andadura como docentes, como maestros. Así que, ya sé que algunos pensáis que bien, vamos a descansar, vamos a poder respirar, pues sí, pero también va a ser duro, vamos a estar al frente nosotros solos, de una clase, y cada día va a ser un examen. Cada día tendremos que hacerlo estupendamente y tendremos que irnos a casa diciéndonos hoy lo he hecho genial y hoy me pongo un 10. Esta semana hemos abierto un par de botellas de champán, hemos aplaudido a profesores, nos hemos emocionado con ellos y esto es porque se acaba la escuela, se acaba una etapa para nosotros, es un evento importante para nosotros y para ellos y va a cambiar nuestras vidas. Por eso os pido un fuerte aplauso para los profesores que nos han apoyado durante este año, que ha sido complicado para ellos y muy importante para nosotros. Un maestro, una maestra, debe ser promotor de esperanza en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, es promover la esperanza. Quiere decir, acompañarle en la apertura de su vida de cara al futuro. Ayudar a que lo mejor que ha recibido en los dones de la creación y también en los dones de la historia, que eso salga a flote, madure y se pueda ofrecer. La educación tiene que ser también una oportunidad importante de curación. Vosotros sabéis muy bien cuántas heridas traen los alumnos cuando comienzan la escuela. Cuántas heridas o continúan o se abren, heridas emergentes nuevas, en el trayecto de ese proceso educativo. Que podáis ser también, queridos maestros, queridas maestras, personas que curen, que curen con el bálsamo de la paz, que curen también con el vino de la esperanza, recordando la parábola del buen samaritano. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha mandado a llevar buenas noticias a los que sufren. Que siempre tengáis frescura de espíritu para poder ayudar a promover la esperanza y a curar esas heridas. Podéis imitar el ejemplo del buen pastor, poniendo vuestra vida servicialmente, humildemente, para el crecimiento humano, cultural, en conocimientos, cristiano, de vuestros alumnos. Ciertamente, la integración de la fe y de la razón. Es parte muy importante en vuestro servicio de maestros cristianos. Gracias. 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 Gracias.